Pues muchas gracias Alberto. Ahora veamos a Álvaro imitando a la niña del exorcista. Muchas gracias Álvaro. Y para finalizar las noticias del costero Late Night Show, Francho nos va a deleitar con un chiste clásico. Gracias General, ¿podrías ponerme en blanco y negro? Así me siento mucho más clásico. Un comandante general de la tercera región militar sur le propone a su esposa acostumbrada a vejaciones, cariño, a que no eres capaz de decirme algo que me haga sentir furioso y orgulloso a la vez. La pobre mujer jacarandosa buscó en su interior, en su intelecto, y encontró una solución. Marido mío, de todos tus amigos, tú eres el que la tiene más grande. Un saludo para los de Murcia. ¿Eh? Hace calor, hace calor, yo estaba esperando Cuando te cantes mi canción y que abras esa botella Como se nota que son argentinos. Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.